...este éxito, lograr esta realización progresiva con un propósito digno, ser mejores personas, ser mejores nosotros y ayudar nuevamente a los que nos rodean. Las tres partes de este devocional contemplativo son los que estoy dando a entender a usted, es ayudar a nuestro prójimo. Cuando usted pide para usted, solo quiere para usted, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobra algo para mí, la energía se niega a favor suyo. Es algo mágico, algo inexplicable, pero cuando usted lleva ese propósito a su mente para beneficiar a los demás y para que su vida, el cosmos, el universo, el astro rey, la buena fortuna, le iluminen de éxito, limpien su tornasol áurico y sus chakras se abran, es cuando el mismo cosmos trabaja a favor suyo y beneficia primeramente a la persona que pide, en este caso a usted, y luego a su prójimo. Usted, ¿qué es lo que quiere tener en la vida? ¿Qué es lo que no ha podido tener y qué es lo que lo motiva a usted a vivir? ¿Qué es lo que no ha podido tener en la vida? ¿Va triste, amargado, lleno de dudas, lleno de ira? ¿Es una persona que no ha podido lograr el objetivo que quiere? ¿Toca las puertas y las puertas que usted toca se le cierran, no se le abren? ¿Va a pedir un crédito, no se lo dan? ¿Y si le dan el crédito a la plata se le espuma? ¿Se le va como el humo del cigarrillo, como el agua por medio de los dedos y no sabe por qué? ¿Coloca un negocio queriendo triunfar y fracasa? ¿Emprende un viaje queriendo alcanzar dinero y no lo logra? ¿Huaquea en donde hay esmeraldas, donde hay piedras, buscando riquezas, tesoros y consigue deudas? ¿Consigue cada día meterse en más y más y más deudas? ¿Es perseguido por enemigos peligrosos? ¿Tiene a punto de perder su casa porque hay alguna entidad financiera que se la quiere rematar? ¿Conocí un negocio y el caro? Gracias.